Música Hola Muni, siento que hace mucho que no vloggeo, he estado un poquito ocupada con trabajo, con la planeación de la boda Esta semana quise llevarlos conmigo y compartirles un poquito de mi vida Hoy tengo algo emocionante, ya son las 5 y ya tengo que salir, estoy un poquito deprisa Me invitaron a un evento de Netflix Corea para el premiere de una serie nueva coreana que se llama Parásitos The Great Que creo que empezó de una manhua, un anime japonés creo, no estoy segura así que déjenme en los comentarios abajo Hoy tenemos que ir a un cine, tengo que manejar por lo menos una hora a Seúl Y nos van a enseñar los primeros episodios de la serie, creo que van a venir los actores Y vamos a ver que hay más del evento y quise llevarlos a ustedes obviamente a estos eventos Acompáñenme, vámonos, ya me tengo que subir al coche, ya estoy, voy a llegar tarde y no quiero llegar tarde a un evento así Vámonos Que rico se siente afuera, ya se siente como es primavera Siento que considerando que es apenas principios de abril, hace demasiado calor, estoy preocupada por el verano Tengo que ver cuánto tiempo hago Bueno, no voy a estar grabando mientras manejo así que los veo cuando llegue Ya llegué al mall, me tardé muchísimo porque hubo demasiado tráfico, pero se logró Me preocupé porque decía que empezaba a las 6 de la tarde y llegué a las 6 por el tráfico pues Pero chequé otra vez el correo y decía que a las 6 y media, así que lo bueno es que llegué a tiempo Llegué 30 minutos temprano Me dieron el boleto para entrar y vamos a entrar a un cuarto VIP Miren la comida que tienen aquí, como de monstruos, parece que es Halloween También me dieron esto de Netflix con algunas cositas, pero lo abriré luego Aquí hay por los influencers en la casa Ya vamos a entrar Encontré Creo que es aquí Encontré Como VIP aquí Estoy saliendo del mall Ya son las casi 9, no se ve Ya acabamos con el evento Estoy bajando ya al estacionamiento para irme a casa Pero fueron 2 horas y media casi De ver 3 episodios de Parásitos La neta, estuvo mejor de lo que yo pensé que iba a ser Porque a mí no me gusta ver series o películas de ciencia ficción Tipo, no soy muy fan de eso Pero la historia en sí estuvo como interesante Creo que sí estuvo muy interesante de verlo más Aún más porque fue en un cine y como que el sonido y todo eso Luego Ay, deja, encuentro mi coche primero antes de estar No sabía, pero aparentemente la serie es 18 para arriba Porque es muy violenta la serie Ay, anda buscando mi coche Ay, por aquí Por aquí debe estar Sí, está más violenta de lo que pensé Pero como que estuvo bien Luego lo divertido fue que después de ver la serie Salió el director, la productora, el escritor Y los actores Algunos actores para presentarse Obviamente no nos dejaron grabar nada de lo que vimos Entonces no grabé mucho No se pudo grabar mucho porque literal solo fue ver la serie y ya Pero estuvo muy cool que nos invitaran a un cine A ver, como ser los primeros en ver la serie Saben Pero ya es hora de irnos a casa Yo creo que mañana voy a acabármela Porque sí me dio curiosidad qué pasa después del tercer episodio Aunque no es lo que yo normalmente vería Me dio curiosidad lo que pasó Entonces Pero bueno, ya voy a ir a casa y les hablo mañana Ahorita estoy en las calles de Gangnam Estoy aquí para ver a Sol Mi amiga Sol es una amiga coreana Por los que no saben Pero probablemente sí saben si han visto mis videos por acá Vive en México Pero ahorita está en Corea por unas semanas Está de vacaciones Entonces decidimos vernos aquí enfrente de un restaurante Que es muy popular y famoso Entonces creo que tengo que esperar un ratito Pero estoy muy emocionada de verla La vi el año pasado cuando fui a México Me quedé en su casa unas semanas Por fin la veo aquí en Corea Aquí tenemos el menú Hola Hoy es un domingo Son las 9 de la mañana No sé si pueden ver mi piel Yo normalmente tengo la piel bien Pues bien Casi nunca he tenido problemas con acné Ni nada de eso Pero estos días he tenido muchísimos problemas con esto Que me están saliendo mucho Por acá abajo Que sé que por acá cuando me sale es hormonal Pero el problema es Todo esto arriba Se ha mejorado muchísimo O sea todo esto Ahorita está mucho mejor Pero antes Hace una semana literal Estaba así como Todo esto rojo, rojo, rojo El problema es que Esto no es un gran problema Siento porque siento que todo se va a solucionar luego Pero no me molesta tanto Porque nos pasa a todos ¿No? Pero para mí el problema es Ahorita aquí Se me reseca tanto Que aunque me ponga crema Se me reseca todo el tiempo O sea Cuando estoy afuera Ya maquillada Me empieza como que arder Y honestamente siento que Por el cambio de temporada Clima Y también por todo lo que tengo Con la boda Y también por el trabajo Que ando como probando Diferentes productos Todo el tiempo de mi piel Creo que también eso afectó esto Pero creo que la barrera de mi piel Está completamente destrozada Entonces ahorita estoy tratando De usar productos Que ayudan a reparar todo eso Hoy estoy súper emocionada Porque los voy a llevar conmigo A una competencia ¿De qué dirán? Desde que conocí a mi novio hace 7 años En 2017 Él ha estado haciendo este deporte Que se llama powerlifting Es como cargar pesas De los 3 más grandes Como sentadillas Peso muerta Y bench press Básicamente el deporte Es como tratar de cargar Lo más posible No sé cómo más explicarlo Él desde que nos conocimos Ya estaba en eso Desde que salimos Pues él me empezó A enseñarme un poquito más Del deporte que ama Y yo también Me había metido en eso 2018 fue la última vez Que mi novio compitió Y hoy 2024 Va a ser Su segunda vez compitiendo 2018 Me acuerdo que fui con él Hasta me acuerdo Fue que intenté Vloguear algo Porque quería empezar YouTube Ganó primer lugar Hoy le voy a estar echando Porras otra vez Como la primera vez Le pregunté ayer Si estaba listo Si piensa ganar Primer lugar Y me dijo que No cree que va a ganar Primer lugar Pero sí cree que va a ganar Como segundo O tercer lugar Estoy muy emocionada Porque es súper divertido Ir a estas competencias Porque luego Todos se ponen así Súper intensos Y empiezan Bueno Y yo también Empezamos a gritar Me encanta ir a apoyarlo No Estoy con Namsi Hello Hello Hola 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 ¿Estás listo? ¿Listo? 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 ¡Listo! 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 ¡Cada! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí ¡Vamos! 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 Nam se está esperando Su turno Para ver cuánto pesa Y yo mientras Voy a ir a comprar Algo de comer Creo que voy a ir a comprar Kimpap Para los dos Porque los dos No hemos desayunado Ni nada Y él necesita comida Para poder competir Entonces La verdad No sé cómo voy a Vloggear todo hoy Porque cuando entré Por como un segundo Que estaba ahí adentro Había demasiada gente Y es un lugar Súper chiquito Había demasiada gente Hablando Como que no sé Pero bueno Encontré este lugar Para comprar Kimpap Vamos a comprar ¡No! Están cerrados Están cerrados Entonces Encontré otro Por acá Como es un domingo Todo está cerrado Pero Creo que acá Encontré uno No me digas ¿También está cerrado? ¡No! Creo que encontré Oh no Está cerrado aquí también No mames Todo está cerrado Aquí tal vez Aquí está abierto Aquí está abierto Aquí está abierto ¡Yees! ¿Qué 불쌍해 보이냐? ¿Qué 불쌍해 보이냐? ¿Yepa no un 쓰레기 ya, baby? ¿Yep? ¿Yepa que te va a ver? ¿Yepa que te va a ver? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Yepa que te va a ver? Estoy muy bien ¿Yepa que te va a ver? 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 ¡No! ¿Yepa que te va a ver? ¡La cara! ¡Ez! ¡Squad! ¡Good! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go baby! ¡Bien! 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 ¡And then, first place, with 6,90 people, ¡Bien! ¡WOOOOOO! ¡Oh pledgeable win! ¡Bien! 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 ya acabamos y venimos a cenar con el chico de primer lugar regresé a casa Nams me dejó a casa y él ya está yendo a su casa estoy muy cansada fueron 8 horas ahí adentro obviamente Nams está probablemente más cansado que yo pobrecito, tiene que manejar una hora más para llegar a su casa pero me divertí, estoy feliz que Nams ganó primer lugar creo que en todas las competencias que ha salido ya ha ganado primer lugar en todas las competencias vamos a ver el siguiente no sé cuándo va a ser pero sí yendo otra vez a una competencia así me motivó y también a Nams mucho pero me motivó a mí otra vez a como que hacer ejercicio y me recordó mucho de cuando yo hacía ese ejercicio este deporte antes y no sé, tal vez regrese a hacerlo especialmente cuando ya empiece a vivir con Nams en dos meses pero tal vez empiece a hacer este deporte otra vez y tal vez para la siguiente yo también pueda competir no sé voy a acabar el vlog aquí que me estoy muriendo de sueño voy a ir a dormir ya los veo muy muy pronto en el siguiente video los quiero adiós